¡Ay, ay, ay! Podría volver, pero no vuelvo por orgullo, simplemente Si te juré, nunca queré, debes creerme Que cumpliré, y mi promesa es volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí, y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Yo no quiero ser la muerte para ti ¡Ay, ay, ay! Pero no pa' todos Podrás pensar Que me dolió, que me dejaras, y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que juré, nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida existe Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres ir Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré y no volveré ¡Gracias!